con nosotros el día de hoy. Sí, claro, le estamos esperando. Vamos a ver, vamos a ver, porque recién estacioné, estaba el cuidador de vehículos, aquí se cuida normalmente el bar. Sí. A todo esto me comentaron que el fin de semana quisieron entrar a robar. Y no había. Entraron, entraron, pero como no había nada. Se fueron, con las manos vacías. Bueno, Sebastián Millarejo me dijo que iba a venir hoy, le vamos a apelar a Sebastián Millarejo, diputado de la República. Sí, que es el presidente de la República. Y le dije esta tarde, y le vamos a preguntar, si es que viene, si es que aparece Sebastián Millarejo, le vamos a preguntar. ¿Y llega hasta el final Sebastián Millarejo o no? Sí, hay dudas. Porque mañana, a todo esto mañana va a haber novedades. Sí. Mañana, lo que habíamos dicho la semana pasada, lo de Katia González, por ejemplo, que al final va a ser candidata al Senado. Ah, al Senado. Mañana se va a confirmar eso. Ok, claro. Sí. Y el nombre Villarejo suena. ¿El nombre Villarejo para qué? Y si viene, hablamos de eso. Vamos a ver, porque hay tantos pájaros que últimamente nos cuentan y mucho. Bueno, atención, señores, por favor, porque tengo una. ¡Epa! ¿Una qué? Tengo una, tengo una. No me estire la lengua, por favor, ordenaria. Hugo Velázquez. Hugo Velázquez, vicepresidente de la República y hoy precandidato a la presidencia de la República. Ahí está Hugo Velázquez. Ahí está. ¿Se acuerdan? Que estuvo la semana pasada, y todos nosotros aquí en Polémica. Sí. Bueno, Hugo Velázquez en algún momento va a renunciar. ¿Tiene qué? O tiene que renunciar. O tiene que renunciar. Sí, hasta ahora él está habilitado para hacer campaña, como él dijo, que nos hace la oficina y que él está... ¿Y cuándo sería eso aproximadamente? ¿Finales de octubre? Octubre por ahí. Ok. Octubre por ahí tiene que renunciar. Después la más preguntada es a Sebastián Villarejo, que él maneja todo. Pero en octubre tengo entendido que él va a renunciar. Y la pregunta del millón es la siguiente, y ahí tenemos justamente el zócalo en este mismo momento, como para que la gente también pueda entender de qué diablo estamos hablando en esta noche acá. Inicio de semana, señores, la segunda semana, todo esto. Muchísimas gracias por la atención, porque la semana pasada la rompimos. En la primera semana de Polémica del Barriete, es el comienzo, señores. Prepárense lo que tenemos. Dios mío. Esto arranca recién. El año que viene Dios te sale y reina. Sí, sí, sí. Vamos a hacer lo siguiente. Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, va a renunciar. ¿Tiene qué? Porque él quiere ser presidente de la República. Sí, señor. Lo que corresponde. ¿Quién va a ser vicepresidente? ¿A quién le corresponde el tema? No. No, es así, Carlos. Bueno, recordemos. Bueno, eso es una vez, Álvaro. Ya ocurrió, ya ocurrió. Sí. Constitución Nacional. Ahí está. Si es en la primera parte del periodo, volvemos a elegir. Que no es el caso. Que no es el caso, porque recordemos cuando hubo la vacancia de Luis María Argaña, se tuvo que llamar a elección y fue Federico, el hermano de Federico, fue Yoyito, Julio César Franco. Sí. Ahora, como estamos en la etapa final, se designa el Ejecutivo y tiene que haber un... Candidato. Ok. Sí. Por parte legislativa. Por parte del Senado y por parte de diputados. ¿Diputados también votan? Ambas cámaras. Sí. Ambas cámaras. Sí. Ambas cámaras votan. En total son 125, si no estoy equivocado. 45 diputados. Ok. 80 más 45. Ok. Bueno. Hay dos candidatos. Sí. Cimiento. No. No, no, no. No, 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 no. No. ¿Pone el techo o no? No. No. Cimiento. Se te dice bien. Se me va a caer el techo. No. Que se me caiga el techo. No, no, no. No, no, no. Ay, ay, líbrame. Líbranos. Justo estamos cerca. No, vaya que voy a decir, Álvaro. Estos nombres ya no están. No, 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 no. Cuidado. Está bien. Mañana marca lluvia. Qué loco, está bien. Cada día más. Igual que está medio complicado, ¿tá lo haré? Sí, sí. Bueno. Bueno. Entonces hay dos candidatos. Hay dos candidatos porque un candidato es Mario Abdo Benítez. Y el otro, el candidato de Hugo Velázquez. Epa. ¿Querés saber quién es el candidato de... Marito. Mario Abdo Benítez. Sí. Y que puede llegar, ojo, como estábamos hablando recién. Ojo, que no es que va a ser vicepresidente de la República dos días. Es un año lo que le queda. Casi un año. Sí, señor. Va a estar de vicepresidente de la República. ¡Eh! Hasta agosto. Casi un año va a estar de vicepresidente de la República. No, es poca cosa, ¿eh? Y ojo, porque en un año pueden pasar tantas cosas, hasta puede llegar a ser presidente de la República. ¿Por qué no? Está en línea de sucesión. Está en la línea. Mario Abdo Benítez quiere que Rodolfo Fritman sea vicepresidente de la República. ¡Eh! Espera un minutito, por favor, que me olvide de darlo en el auto. ¿Sí? ¿Cómo que se olió lo en el auto? Salud. ¿Sabes qué pasó? Salud. Bueno. ¿Vos decís que puede ser? ¿Vos decís que no le puede ser? Fíjate, yo te creo... Ahí déjame, perdón. Ya pasó. Porque se habla mucho. Ya estoy de vuelta, espera, espera. Sabemos que goza del afecto de... Bueno. Goza del afecto del presidente. Pero hay un inconveniente, o sea, por llamarlo de esa manera buscando un título. Porque Hugo Velasque también tiene su candidato. ¡Claro! Y ¿sabes quién es el candidato de Hugo Velasque? ¡Bien! Arnaldo Franco. Atención. Hagamos la ecuación. No, 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 espera, espera. O sea, que cualquier cosa anda, buscame, mi mozo, porque estoy recontra. Podría salir, entrar, salir, entrar. Bueno. Así está la cosa por esos lares. ¿Por qué? Porque Cachito Salomón es el presidente del Congreso. Sí, señor. El candidato busca de Cachito Salomón como vicepresidente de la República. El primero ahí en la línea para... Sí, pero Cachito Salomón quiere volver a estar en el Congreso. ¿Recutú? El recutú. Claro. Entonces es imposible. El segundo vicepresidente primero, el vicepresidente primero del Senado se llama Fernando Lugo y es imposible que sepa. ¿Por qué? Que sea, en este caso. ¿Por qué? No puedo ocupar la vicepresidencia o que se ocupó la presidencia. Exactamente. Aunque por ahí escuché unas cuantas babadas que decían que no terminó luego su mandato y esto de todo bola. Bueno, así arrancamos, chicos. O sea, el escenario. Pero si viene Villarejo te puede aclarar ciertas cosas sobre eso. Pues es que ahora salió un ratito... Espera, espera, no tiró de... Impresionante. No, pero... Esa que... Hablando de Villarejo, el nombre de Villarejo suena, ¿eh? Bueno, también. Espera, 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 espera. Ojo con eso. Estoy viendo... Estoy viendo el vehículo cero kilómetro del diputado Sebastián Villarejo. ¡Ah! No pensó que llegó la grúa. Que se está estacionando... ¿Cero kilómetro importado? Sí, no, no, otro nivel, otro nivel. ¿Otro nivel? Sebastián Villarejo es un hombre... Eh... Diputado. Una persona que trabaja hace mucho tiempo. Lo único que falta es que no tenga ahora de vehículo. Ah, vale. ¿Entendés? La cámara le pone un móvil también, ¿eh? También, 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 también. Pues entonces hay una interna en el oficialismo. Sí. ¿Quién reemplaza a Hugo Velázquez? Dos caminos. ¿A ti mismo? ¿Ese? Sí, claro. ¿Y quién tiene más fuerza? Y yo creo que Rodolfo Friedman. Imagínese usted, Rodolfo Friedman puede ser el vicepresidente de la República de Paraguay. ¿Lo ves? ¿Qué pasa si te va a reír? No, no, no. No, no. ¿De cuenta crees? ¿De cuenta crees? ¿Oxima de tus galles? Vamos a gritar, por favor. Y por eso brindamos en esta noche aquí en Polé. Salud, salud, señores. Salud, salud. ¡Brinemos, brindemos, brindemos! ¡Brinemos, brindemos! ¡Brinemos, brindemos! ¡Brinemos! ¡Brinemos, brindemos! Adelante, por favor, que lo dices. Ahí está, mi mozo. Adelante, por favor. Adelante, adelante, adelante. Mi mozo está preguntando, Rodolfo. Sí, bueno. ¿Cómo estamos? Hay muchas preguntas. Ahora, formalmente, recibimos en el bar más polémico de la televisión paraguaya al diputado de la República del Paraguay, Sebastián Villarejo con nosotros. Fuerte el aplauso, por favor. ¡Candidato! ¡Candidato! ¡Candidato a la presidencia de la República! Y a Alejo. Bienvenido, Sebastián. Bienvenido, diputado. Muchas gracias. Que muchos olimpistas en la mesa, menos Lorena. Lorena, esto es información de último momento. Lorena ya se volvió olimpista. No, 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 no. Sí, sí. ¿Tus colores? No, 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 señor. Tus colores. Tus colores. Vení acá con los campeones del mundo. No, 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 no. Concerro no. Por ahí no, diputado. No, todo bien, todo bien. Por acá hay un campeón del mundo en serie. Campeón del mundo. Sí, muy bien. Campeón del mundo. Campeón sudamericano y campeón del mundo. Y mundialista, ¿verdad? Así mismo. Pues nosotros jugamos en el ex a eso, hermano. Hasta ahí llegamos. El récord, hermano. Qué bonito. Y el patrimonio nacional. Y el patrimonio nacional. Más del linch y ya. Mira que yo no lo dije. Hay que asumirlo. Sebastián, voy a las 3 de la tarde cuando hablamos por teléfono. Mentira, hablábamos recién. Te pregunté si te ibas a ir hasta el último. Firme. Y te vas hasta el último. Nosotros estamos convencidos de la candidatura porque estamos convencidos de que tenemos que construir una concertación que tenga una elección que legitime también a los candidatos. Y no pueden ser solamente liberales. Tenemos que tener candidaturas de todos los espacios y de esa forma elegir el candidato que llegue a abril. Y estoy convencido que la concertación gana en abril. Bueno. O sea. Álvaro querido. Me va a decir que va a ganar partido colorado porque ahí sí que me voy. O sea, la versión que corre que dice que vas a ir al Senado. ¿Te va al Senado? No me voy al Senado. ¿Eso no? ¿Ni vas a hacer dupla de Efraín? No, no, no. Que yo sepa en este momento, según lo que se leyó en medio y en Twitter, Efraín le pidió la vicepresidencia a otra persona. ¿A quién? ¿Quién? Conta. Y no, según lo que salió en medio. Porque yo a Soledad todavía no sé si es verdad. Sebastián, yo te voy a decir. A Soledad, según lo que leí en medios. Plan A es Soledad Núñez. Plan B es Sebastián Villarejo. ¿Vos no sabés eso? No sé. O sea, ¿a vos te gusta ser el segundo? Yo tengo un plan A. No te plantearon. Yo tengo un plan A, ser presidente. ¿Y quién te acompañaría? Todavía no elegimos la dupla. ¿Puede salir de esta mesa? Lorena. Vamos a sentarnos. Decir Lorena y se activa la hinchada. La mucha hinchada. El fin de semana dijo Euclides Acevedo que no está en la concertación. Que en la concertación o gana Efraín o gana Burr. Que el resto está para completar los once. ¿Qué tiene que decir Euclides si era ministro del Ejecutivo? ¿Sabes poco de la oposición? O sea, Euclides no puede ser una opción de oposición para el partido en este partido que se juega el 18. No. Euclides está bienvenido a entrar a la concertación hasta el día que se pueden ingresar. Y ojalá entre. Yo respeto profundamente la trayectoria de Euclides como político a lo largo del tiempo. ¿Por qué rechaza la concertación él? No lo sé. Porque la última vez que estuve con él en un debate dijo claramente y pusimos en Twitter y hay un video. Él dijo que no entraba a la concertación porque era una elección liberal y era dudoso el padrón. Hoy que está firme el padrón no tiene ni un motivo. Y mencionaste, o sea, lo trataste, vamos a decir, o sea, la postura que él tomó de estar fuera de la concertación como un satélite del oficialismo. ¿Puede ser? Claramente. Yo creo que todo candidato que juegue por fuera de la concertación se convierte en un satélite del continuismo. ¿Pero por qué tiene que decir, Sebastián, eso también dijo Euclides, creo que hoy lo dijo. ¿Por qué si vos jugás con la concertación sos un capo de la gran puta, con el perón de la palabra? Y no estabas en la concertación y sos los satélites, sos los bandidos. ¿Sabes por qué? Te voy a responder fácil. ¿Pero por qué? No se puede responder. Yo te voy a responder. Vos te querés, Sebastián Millarejo, diputado Sebastián, disculpame, yo Sebastián me te conozco hace mucho tiempo. Bueno, diputado Sebastián Millarejo, vos te vas hasta las últimas, me dijiste. Sí. Y se respeta eso. ¿Y por qué no se puede respetar que un candidato, un precandidato, quiera jugar por fuera de la concertación? Eso no le hace ser más persona o menos persona o más capo o más hincapo. ¿Me permitís responderte? Sí, claro. Uno, lógicamente, se respeta la decisión de cada uno, pero en la política cada decisión uno la puede criticar y defendir cuáles son las reales motivaciones de esa posición. Eso no, o sea, que en democracia cada uno puede tomar el papel que quiera y eso lo respetamos. Pero hoy no es una alianza, hoy no es un consenso entre cuatro paredes, hoy es una concertación, donde se aceptó el padrón abierto, a lo que llevamos a discutir en medio con Héctor. Se aceptó el padrón abierto. Entonces, si uno le quiere ganar al Partido Colorado en abril, le tiene que poder ganar al Partido Liberal en diciembre, o al Partido Liberal en diciembre, o no. Más todo el cuadro de un padrón abierto. Y Paraguay, hay que decir algo, Paraguay está preso de un sistema electoral que nos tiene el balotaje. Entonces, si queremos jugar a ganar, acá hay que ser claro, porque si no uno juega a algo de los otros. Si uno quiere jugar a ganar, ahí la realidad es que hay que buscar una final, es como un tema futbolístico. Vamos a tener una semifinal en diciembre, y esa semifinal es la importante. Ahora, discúlpame, el que más arriesga en la concertación en el fondo es Efraín, porque aparentemente si iba por el Partido Liberal, ganó normalmente las elecciones. Ahora, cuando la gente piensa que es un satélite, en este caso la opinión generalizada sobre Euclides, uno debe de pensar que al no unirte por la concertación, elige a la gente quiénes van a ser sus candidatos al final, en diciembre. Entonces, si te vas afuera de eso, ¿qué es lo que se puede pensar? Porque para ganarle a un partido tan fuerte como es el Partido Colorado, lo único que te queda para tener chance es unirte. Bueno, te cuento porque eso hace un par de horas le consultamos en Monumental a Roberto Paredes, que forma parte hoy del equipo de Euclides Acevedo, y que formó parte del equipo que llevó a Lugo a la presidencia. Quiero compartir con usted el análisis, porque esto es lo que ellos piensan, y es bueno tratar de entender, porque creo que todos queremos saber por qué no lo hace dentro, por qué lo hace fuera. El análisis del equipo de Euclides es que el escenario hoy es similar al escenario de aquel momento Nicanor Castiglioni. Atención con esto que me parece sumamente importante es lo que va a decir esto. Quiero que escuchen en este escenario porque es Nicanor Castiglioni, hoy es esta pelea Velázquez-Cartes. Velázquez-Santiago Peña. Velázquez-Cartes, Santi, un secretario de Lujo. ¡A la puta! Espera, Ana. Y esa cosa es la puja, es lo que dijo Héctor. No, no, Santiago Peña es el candidato. Bueno, pero ¿quién va a ser el presidente si gana? Y Santiago Peña va a ser el candidato. Ah, no sé, no sé. O sea que siga Héctor Hernández y sí. Está bien, está bien. Es cartismo. Hay que ser polémico, para eso vinimos acá. Digo cartismo, digo cartismo, así para esos dos tienen. Cartismo, Cartismo Velázquez, ¿no? O el sector. ¿Qué pasó en aquel momento Nicanor Castiglioni? No hubo abrazo republicano. ¿Qué nos dijo ahí sentado Hugo Velázquez que no iba a haber abrazo republicano? Ellos consideran que esta interna, casi tan sangrienta como aquella, va a llegar con un partido fraccionado, colorado, y con un voto colorado que va a preferir votar al candidato de la oposición como en aquel momento fue Fernando Lugo que ganó con votos colorados. Euclides considera que el partido del 18 de diciembre, internas, concertación, a él le va a quitar electorado colorado, porque los colorados votarán en su interna ese domingo y no votarán en la concertación. Los colorados que podrían votar. Pero ahí está la misma respuesta de tu análisis. Quiere decir que quiere el voto del que pierde, por lo tanto quiere decir que arregló con Marito. Yo estoy... Pero en tu análisis. No, no, no. En tu análisis. Este análisis que yo estoy compartiendo lo dijo Roberto Paredes, que es del equipo. Porque queremos... Ese análisis demuestra en todo el hecho. Bueno. Ellos están jugando en base a ese escenario. Lo dijo públicamente Roberto Paredes, del equipo. Pero con más razones de análisis que hace él. Yo le estoy explicando porque a todos nos falta esa parte de la lógica. Uno puede estar a uno de acuerdo, pero tenemos que entender cómo piensan ellos. Y cuál es la estrategia de por qué no hacerlo por dentro. Dicen por fuera... Y no lo hace porque quiere los votos, los colorados que perdieron en las generales. Exacto. ¿Cuál es la respuesta esa, la única? Porque en la interna colorada, en la que no va a haber abrazo republicano, ya anticiparon, va a haber un descontento que va a llevar, y decían ellos, en el análisis... Permitime después responderte. Vas a responder después. Los colorados no le van a votar a Efraín. Los colorados prefieren votarle a Euclides, que es una figura más amigable para el colorado, que... Efraín. Efraín. Ese es el escenario que plantean desde ellos. Ahora, me permito hacer este análisis. Yo no quiero ni siquiera personificar en Euclides. Yo estoy en una situación donde yo critico políticamente a Euclides, no a la persona de Euclides. Sí. ¿Cuántos electores hay en el 2023? Hay 5 millones de electores. En la interna del Partido Colorado van a votar 1.300.000 votados en las municipales. Vamos a darle más, 1.500.000 vamos a darle, que la puja va a ser una mega elección. Quedan 3.500.000. Los liberales mueven estadísticamente, en todas sus últimas internas, 500.000 votos. Hace poco tuvieron una feroz, con suerte. Hace poco una feroz entre Salín, Carlos Silva y Salín Buzarquis y Efraín. Quedan 3 millones, le restamos 3 millones de votos. Si vota el 20% de los 3 millones de votos, el 20% nomás ya son 600.000 votos. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien quiere ser presidente y no logra despertar un 20% de los 3 millones de votos que son independientes y no movilizados, y por lo tanto su presidencia depende del voto estructurado de un partido político, ¿qué quiere decir? Que es el presidente de ese partido por otra estrategia. Así de sencillo, si es el análisis que se presenta. Que no está mal, es democrático y tiene una lógica. Entonces, yo no juzgo la decisión democrática que alguien pueda tomar en su estrategia electoral. Pero sí tengo que decir, esta estrategia responda a esta lógica, lo cual corresponde a querer en realidad gobernar con el continuismo y con el oficialismo. Eso nomás lo que significa. Pero pregunto una cosa, hablando ya puntualmente o específicamente de Sebastián Villarejo. Sí, por favor. No hay problema, Lorena, Deni. Vamos. Carlos, lo que ustedes quieran, no hay problema. Pero me quedo nomás, quiero puntualizar esto porque Sebastián Villarejo dijo al principio de que él iba a ir hasta las últimas. Sí. O sea, Sebastián Villarejo quiere ser... No va a descabalgar. No va a descabalgar. Él quiere ser presidente de la República. Ok. Vamos a hablar en serio, Sebastián, diputado. Siempre hablo en serio. Yo sé que hablas en serio. A calzón quitado, como dicen los uruguayos. O a calzón quitado, como dicen los uruguayos y también los paraguayos. Y, bueno, no, no, está bien. Diputado, ¿usas X? Es difícil. Sí, sé. ¿Sí o no? Es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué querés? ¿Qué cosa? ¿Por qué querés llegar hasta las últimas? Porque es algo personal, querés medir tu temperatura o cómo viene la mano? ¿Por qué? Uno, yo quiero ganar el 18 de diciembre. Sí, no, claro, por eso vamos a competir. El 18 de diciembre, en este proceso, vamos a ver si de repente tengamos que hacer codazos previos, mecanismos previos para siempre intentar hacer que las candidaturas vayan decantando. Nuestra intención es ganar la presidencia de la República. Yo no estoy especulando para irme a un cargo legislativo ni mucho menos. En ese proceso de construcción de una candidatura, vamos a ver qué estrategia vamos tomando para de esa manera llegar con las mayores posibilidades posibles, valga la redundancia. ¿Por qué también queremos ser candidatos? Porque una candidatura también es la importancia de transmitir un mensaje. Yo no estoy construyendo mi figura nomás. Yo creo que eso se nota en mi candidatura. Nosotros estamos construyendo un equipo, un proyecto político. Tenemos listas al Congreso que yo creo que van a ser las mejores listas al Congreso. No con cuatro o cinco estrellas, sino con 45 candidatos de primera en el Senado, por ejemplo. ¿Y por qué tanto hermetismo si es que ya está formado el equipo? ¿De quién te va a acompañar? No, no tengo todavía al vicepresidente, no estoy escondiendo. Estamos dialogando. Tenemos hasta el 17 de agosto, hay que tener paciencia. Bueno, pero ya hay que empezar a trabajar también, diputado. Y estamos, estamos conversando. ¿Cuánta gente vota en la interna del Partido Patriarca Herida? No, el Partido Patriarca Herida tiene en su interna 2.000 votos. Nosotros no nos preocupamos por eso. ¿Y cómo el partido de 2.000 votos va a enfrentarse a ese monstruo que es el liberal? Porque tenemos que cambiar la lógica política, Héctor. Tenemos que cambiar la lógica política. El Partido Leal tiene 500.000 votos, pero 2 millones de afiliados. O el Partido Leal tiene 1.000.000 de votos y supuestamente 3.000.000 afiliados. Nosotros quizás tuvimos 2.000 afiliados, pero tuvimos 180.000 votos. Nosotros debemos empezar a conectarnos con la gente. Nosotros no creemos en el partido de masa. ¿Vos sos consciente de que Patriarca Herida estuvo a punto de desaparecer? 2013. A punto de y resucitó como el... Y lo levantamos. Sí, levantaron porque hubo una mala gestión legislativa en una época y eso le quitó. Habían crecido enormemente y después hicieron una mala legislación, un mal periodo legislativo. Es mi criterio. Y ahí... Pero cuando aparece Patriarca Herida, cuando aparece... Padul llegaron a 8 senadores llegaron. Por eso digo, cuando aparece el partido Patriarca Herida, Patriarca Herida era el partido que iba a cambiar la política en Paraguay y era más o menos para poder entender al principio lo que fue el encuentro nacional. Sale el sol, sale donde, triunfa el encuentro nacional. Era Caballero Vargas, después Padul. Después se fueron para abajo, después se fueron para abajo. Y hoy día, de nuevo, sí, vemos que están bien posicionados dentro hoy de una concertación. Entonces, por eso le pregunté al diputado. A mí me da la impresión de que el diputado, que no está mal, Sebastián, ¿qué pico te pasa? No, 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 no. ¡No! ¡Dios mío! Otra cosa, qué lindo que te ha ido acá. Bueno. Llamó, llamó a Andrea. Llamó a Andrea. Dice que no deje matando a Tomiz con el suelo en el baño. ¡Dios mío! No hay que ventilar esas internas, por favor. para terminar disculpenme, por eso me da la impresión volviendo a lo que te estaba preguntando recién diputado, me da la impresión de que Patria Querida quiere medir la temperatura, políticamente hablando, o sea que vamos hasta la última que me parece, pero que no está mal diputado, pero más todavía dentro de la concertación, es decir, nosotros no vamos a estar impidiendo la alternancia o el cambio nosotros queremos competir en la concertación con un padrón, con todos los paraguayos y fíjate esto a todos en la mesa ¿de qué se está hablando? ¿quién está hoy acá? un candidato a presidente de la concertación ¿quién estuvo antes? creo que estuvo en otro candidato a presidente de la concertación ¿cuándo pasó esto en el Paraguay? en los últimos años no hablábamos de la agenda de la oposición se hablaba solamente de la agenda colorada, nuestras candidaturas demuestran que hay vocación de poder el periodo pasado sí fue una alianza y vos recordamos pero no hablamos nada, vota por año 2017 se hablaba, hoy ¿qué pasa en la oposición? y hay muchos candidatos, qué lindo no tenemos patrones, no dependemos de un sistema clientelista y prevendario vamos a competir ahora, no es testimonial eso es categórico no es testimonial la candidatura nosotros creemos firmemente que se puede ganar ¿cómo podemos crear una concertación donde ustedes que defienden la propiedad privada defienden un montón de conceptos que acá en esta mesa creo que casi todos reivindicamos se sientan con un partido que reivindica la invasión de tierra que reivindica un montón de cuestiones que van de contramano con lo que creemos en este sistema democrático? porque la concertación es una competencia electoral y vamos a debatir y nosotros vamos a sostener firmemente los principios y las convicciones que tenemos o sea, vos sos presidente y vas a poner a un ministro del Frente Guasú en el gobierno en principio no y ellos tampoco van a poner uno de patriaquería no se trata de esto se trata de que los presidenciables tenemos una estructura electoral una se llama plataforma electoral conforme dice el acuerdo de la concertación común y donde hay puntos que podemos pensar igual en salud por ejemplo tuvimos debates sobre salud y educación y teníamos mucha coincidencia con Esperanza ahora ¿tenemos diferencia en la propiedad privada? tenemos ¿tenemos diferencia en otras cuestiones? tenemos y nosotros nos vamos a retroceder un milímetro de las convicciones que tenemos porque hay decisiones que uno desde una posición de una ideología política tiene que tomar decisiones radicales ¿verdad? entonces difícil no más romantizar justamente esa unión con la izquierda pero a ver lo que quiero decir esto mismo ocurre en la vereda en frente no se ve no más ¿quién fue el primer olivariano del Paraguay? Nicanor Nicanor Huertefruto La Boina Marqueta Nicanor Huertefruto ¿quién le trajo a Castro y Chávez en Paraguay? Nicanor Nicanor Huertefruto los mismos senadores colorados tenían algunos que son de extrema izquierda y otros de extrema derecha entonces estamos en la misma se trata de que tenemos que tener una estrategia electoral porque en Paraguay no hay balotaje y no hay segunda vuelta y una buena competencia en abril hace que mejoren también las opciones antes el presidente se elegía en la interna colorada porque después de estar todo separado ya era prácticamente evidente el resultado ¿cómo está hoy el panorama? ¿es cierto lo que dice también Sebastián el diputado Villarejo? claro que es cierto hoy día no, no, no tampoco bueno, dicho pero claro que es cierto puntualmente eso si lo que estaba diciendo sí a mí me parece que hace rato nosotros no tenemos no vemos este escenario político como hoy estamos viendo es más quiero decir algo hace rato no vemos este escenario político no solamente en la concertación hace rato no vemos este escenario político en el propio partido colorado todos contra todos y es un quilombo la voz del pueblo de Nicaniza chan chan ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? hoy están muy suaves la voz del pueblo acá y el pueblo quiero enviar un fuerte abrazo a mi gente linda de Bellavista Norte me estás filmando acá Bellavista Norte Pedro Juan Caballero Capitán Vado voy a separar voy a alejar la botella Pedro Juan Caballero Capitán Vado y Villahú Concepción la gente linda de esa zona Orqueta Orqueta un abrazo estaba bajando una cadena mecánica estaba subiendo uno y yo sé que saluda a la gente la paz le demos todo diputado sí silencio espera anda espera espera dice que Andrea quiere que le mande salud va diciendo he grabado y vos no está otro lado me va a preguntar un mundialista yo quiero escuchar dos cosas una picante voy a dejar la segunda parte primero perdón nada que ver con lo que están hablando vamos a ubicarlo por favor cuando llegas el presidente tres cosas qué vas a hacer con la policía con los médicos y con los maestros educación seguridad y salud bien tres cosas tres cosas tres cosas en lenguaje de los muchachos de la gente de la ciudadanía bien fuerte policía es una promesa ya lo estamos haciendo en el primer año de diputado perdimos la votación y ahora se está intentando por el senado Fidel Zavala está trabajando fuertemente en esto una reforma de la ley de policía que es sustancial para dignificar a la policía es que le van a mejorar por ejemplo qué pasa con la policía tenemos que mejorar el sistema de acceso permanencia y también de salida el ascenso de los cargos nos tiene que depender solamente de la antigüedad y de un dedazo tienen que haber mecanismo de control mecanismo también de audiencias públicas y por sobre todas las cosas hay que cambiar hoy por ejemplo el tribunal de conducta creo que se llama tribunal de disciplina no recuerdo el nombre exacto depende también del comandante entonces el comandante elige al que le tiene que juzgar hay que hacer un reordenamiento administrativo de la policía y fortalecer a los mismos eso ya está presentado se está haciendo el trabajo y está caminando en el senado mejor el salario en primer lugar indudablemente mejor el salario hay que generar pero es una cuestión economía cómo ir generando fondos para mejorar los salarios de policía de maestros de médicos por eso sería bueno saber cuál es cuál es tu posición con respecto al gasto público brillante por lo menos la educación yo digo siempre yo voy a ser un presidente obsesionado con la educación para mi prioridad si me preguntan una prioridad es la educación y me hablaste de los maestros y vos sabes que hay algo interesante 40.000 de 80.000 docentes se jubilan en los próximos 10 años este es el momento histórico del Paraguay porque la solución de la educación es el docente es el docente la solución de la educación son los maestros y los profesores este es el momento es el momento histórico para investir en el docente que gane más pero que le exijamos más también que le exijamos que tengamos mejores institutos de formación docente que empiecen a mejorar las cosas este es el momento histórico y me habla del gasto público patria querida nosotros toda la vida y ni que decir lo primero que tenemos que hacer es atacar el gasto público 1.500 millones de dólares de mal gasto público ahí según el Banco Interamericano de Desarrollo conmigo no se roba más hay que atacar directo ¿a dónde va ese gasto público? hablando de robar ¿a dónde va? al bolsillo de los de los politiqueros ¿y cuando hablamos de gastos rígidos? no políticos ¿sueldos? cuando hablamos del mal gasto el mal gasto público no se trata solamente de salarios ni de sueldos ese es otro escenario de los 300.000 funcionarios públicos que uno tiene que empezar a controlarlo una cosa el planillero que no tiene que existir ni uno solo después está el pasillero que se lo mete pero no tiene funciones hay que darle trabajo ¿pero vos sos consciente que ahora hay una denuncia que están apretando a los funcionarios que hay que ir a los actos que hay que votar que hay que estar o sea ¿vos sos consciente que eso? pasan todas las elecciones bueno ¿se va a repetir ese escenario? ¿y sabes qué tenemos que hacer con los funcionarios públicos? ¿qué hace con los funcionarios públicos? la reforma de la ley de servicio civil yo a lo que me comprometo y digo en todos los programas que me voy ¿cuál es el día que un presidente tiene más poder? el día que gana las elecciones ese día vos tenés poder de ese día perdés poder porque yo le digo a Carlos Quince ya se enoja conmigo Deni con el hijo Álvaro y se enoja conmigo Héctor el día que uno asume en esa semana vamos a presentar cinco reformas a la administración pública que nos animó a presentar Mario Abdo Beniti que están preparadas los diseños y que el Congreso contra también tu urgencia las trate ¿cómo haces? salud ¿cómo haces? salud, educación reforma previsional antes de que exploten las casas ley de servicio civil y seguridad no solo policía perdón ahí hay un problema interinstitucional ahí nos atacan ¿cómo era? nosotros venimos de IPS directamente a hacer la revisión porque la de pasado de IPS un positivo acá un positivo acá venimos a hacerle el hisopado el hisopado bueno vamos a proceder un poquito de IPS y no venimos porque no podemos nosotros es fácil en los siete segundos no se puede repartir estamos con el diputado señor 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 buenas noches el hisopado silenciada por favor silenciada una consulta ¿de dónde vienen? ¿nos equivocaron? no, no, no el hisopado en Corea anda bien este por el el hisopado ¿dónde va a tener eso? no, no, no pero ahora nosotros ya no hicimos antes vamos a cortar yo no tengo síntomas no tengo síntomas tienen que testicular para acá tienen que testicular que se hicieron ustedes el hisopado es la única manera empieza por Lorena pero yo la vez pasada nosotros recibimos un informe es que acá demasiado está su presión ha dado un piso entonces le estuve con tu pared y sin cañiza está su aborta hoca puta no, no tenés que respirar no, no está lo hablando es preocupante no, no, no porque hombre mira 18 murió ya no, no no ¿cómo? ¿qué quedamos? 18 15 está subiendo está subiendo cada vez sube más ya está en 20 1, 2, 1 y 4 hoca puta licenciada licenciada bueno vamos a empezar acá un poco a este señor yo no tengo síntomas estoy perfecto síntomas pero vos te vamos síntomas que te vamos a dar síntomas que te vamos a dar ese payo a él yo le voy a recetar le vamos a recetar de puta amor en granjea de puta amor en granjea se van a retirar ahora ya de la farmacia que acá alore a ella le vamos a ver un poco que me hace falta no vaginal en bota en bota no vaginal en bota justo lo que me hacía falta ahí 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 ella ella está caliente ella está caliente no va a ocupar los perros no no por favor seriedad yo que yo que yo que yo que llamó a Andrea y te dije que no le puedes poner a este un suponitorio estamos teniendo pero tenemos acá era como era aspirana en polvo noche aspirana ese es para la noche Dios para el caracú a ver a ver se le hagan aliso para acá vengo yo ya tengo la tele 12 yo ya tengo todo yo ahora es ahí no acá a mi nariz acá a mi nariz no más yo chico a esos agujeros abra su logo saca la lengua no lo maltraten por favor está grande no lo maltraten anda mi amor le marca maca que es un señor le vamos a dar las camisetinas a ese le tiene que dar si le vamos a dar las camisetinas y por acá doctor no cuál para tu boca este o este ahí tengo miedo levántese levántese ahí tengo miedo ahí tengo miedo no te voy a apuyeri te voy a apuyeri muy bien a vos mi rey mi hijo tengo miedo muñeco te vamos a repositar te iba a decir no repositarme repositar el pirona en cáusula ese es muy buenísimo muy buenísimo y para estas doñas me parece y sabes que hay que hacer sabes que otra cosa muy bien que te va a venir también señor álvaro para que vos te hagas te hagas la endoscopia 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 porque me hagan bien ahora es un peligro porque vos siempre estás desastre o sea tu saco es desastre no te lo decide cualquiera que le hace nomás de repente la salud mental es muy importante entonces nosotros lo que le recomendamos siempre también el análisis protástico claro claro sí y acá a mi mozo le vamos a le vamos a recomendar el análisis penecilina 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 está fácil a uno antes de dormir y a otro antes de dormir bueno gracias 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 a esto a donde a la cámara a estos gritones le vamos a dar ubicatex en su penecilina que me van a venir acá ustedes no señor bueno gracias licenciada que intensa la pared no se donde terminó en fin estamos todos bien volvamos a la normalidad me estaba preguntando la pregunta ganando suponiendo ganando la presidencia en un país donde el poder legislativo es el que tiene verdaderamente como van a hacer si no tienen mayoría y cuando dividen la concertación va dos preguntas en una porque por la presidencial le van todos y que gana el partido yendo por separado en la concertación para para senadores y compañeros en primer lugar yo le invito a la gente lógicamente a que vote al congreso y a nuestra lista porque creemos que son las mejores personas y la mejor lista y eso nosotros creemos sostenidamente por un lado por el otro han disminuido la cantidad de listas y eso es importante y también es democrático que haya varias listas en la oposición porque son diferencias hay que representar a las minorías pero también quiero decir algo yo creo que muchas veces los presidentes de la república y los ministros instalaron un discurso demagógico de culpar al congreso de su inutilidad hay mucho que se puede hacer pero el ejecutivo de por sí sin necesitar del congreso como mínimo maneja el presupuesto general del estado el año anterior porque puede decir me quedo con el del anterior es decir maneja 14 mil millones de dólares a su gusto y paladar y depende de su eficiencia realizar cambios que el congreso puede joder y el congreso puede hacer cosas claro que puede hacer pero el ejecutivo maneja el gobierno lo que pasa que hasta ahora no se decidieron hacer y entran en un sistema donde le permiten también a los congresistas que le terminen presionando y extorsionando porque están en el mismo sistema nosotros no vamos a entrar en eso queremos trabajar y vamos a meter lo mejor en ministro para que hagan los cambios está bien lo que decís pero si no tenés mayoría te llevan a juicio político depende de si votas cerca de la gente Luis Iten encarnación tuvo 8 concejales tenés que gobernar con la gente entonces claro y para eso tenés que tomar decisiones concretas para la gente que demuestran que uno está para la gente por eso nosotros decimos vivir mejor es posible preguntarle a Fernando Lugo ¿y cómo terminó? Lugo decía que estaba con la gente ¿y quién le saca a Lugo? ¿y qué pasó cuando se alejó? ¿qué pasó con Mario Ferreiro cuando se alejó de la gente? ahí cayeron yo te lo dije a Mario de frente en una entrevista cuando te alejaste de la gente fue cuando ocurrió ahora Lugo ¿por qué fue echado Lugo? por los sucesos ¿de cuál? de Curuguatú de Curuguatú ¿y qué pasó ahí? de la conferencia de prensa no, espera, espera Curuguatú 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 ¿es el movimiento político? pero el tema de la pausa y el tema de no llevar a la... no, lógico no, pero... me tengo que ir a la pausa él defendía él defendía en ese incidente él respetó la propiedad privada bueno, vamos a hacer una cosa vamos a ver una breve pausa comercial vamos a volver vamos a continuar hoy nos visita aquí en el lugar más polémico en la televisión paraguaya el diputado Sebastián Villareco que también, bueno es precandidato a la presidencia de la república así que vamos a continuar con él enseguida no se mueva porque, mira, la urna con el padrón está preparadísima la urna para hacer la pregunta como siempre así que, bueno seguramente Sebastián Villareco se está preparando también para recibir como corresponde la pregunta de la urna con el padrón nacional dentro de la urna tenemos pausa comercial no se mueva volvemos enseguida aquí en polémica ¿está preparado el diputado para la respuesta? la urna pregunta señores atención gracias Sebastián Villareco diputado candidato precandidato a la presidencia de la república va a ir hasta las últimas nos dijo aquí y en la pausa también nos dijo lo mismo urna buenas noches ¿cómo le va? Álvaro ¿sí? hola Álvaro ¿qué tal? buenas noches la pregunta es la siguiente señor Villarejo sí Sebastián sí ¿crees que Horacio es el patrón del mal? sí ¿por qué? ¿por qué? la pregunta era la una nomás la otra ya es de la mesa la otra ya es de la mesa yo creo que en primer lugar si hablamos en términos republicanos y de democracia yo creo que la construcción de poder de Horacio Cartes termina dañando la república y la democracia porque busca la concentración del poder en una persona y eso ya lo vimos en el periodo pasado al margen otra vez de las críticas que hacemos todos por las cuestiones de la vinculación que pueda haber o no entre el contrabando de cigarrillos cuestiones de narcotráfico crimen organizados incluso y esto lo quiero decir porque a veces pues entra la defensa a lo que le quieren atacar la lógica de la concentración del poder en una sola persona la lógica del acaparamiento de los tres poderes del estado de la fiscalía y órgano de nuestro poder es sumamente dañina para la democracia y yo creo que hasta la peor democracia es mejor que cualquier tipo de totalitarismo yo coincido la dictadura me parece que aparte está proscrita por la constitución pero una pregunta en tu análisis vos decías ¿qué día el presidente tiene más poder? dijo el día que asume el día que gana ni siquiera que asume el día que gana y va creciendo sí ¿cómo se entiende que tenga tanto poder este hombre que ya no es presidente pero sigue teniendo tanto poder? un minuto tengo que ir a la pausa de nuevo ¿por qué tiene tanto poder? por lo económico y bueno ¿cómo incide en política? porque al final la fiscalía se dice que maneja a él que le responden todo pero lo económico no más acá hay mucha gente con dinero yo creo que su poder depende de lo económico ¿vos crees que si por algún motivo le fallan sus gerentes y sus administradores y Horacio Cartes quiebra ¿va a seguir teniendo el mismo poder? ahora yo te hago la pregunta yo creo que no es importante lo económico pero entonces ¿pero es un líder? definitivamente yo no puedo no reconocer los indudables claro que es un líder y un referente de la ANR por eso es candidato a presidente del partido cortito nomás ¿por qué la oposición odia tanto a Patria Querida? hay un sector de la oposición que odia a Patria Querida dicen plata querida cada vez que hablan con ellos ¿por qué hay un sector? la concertación no, pero le odian hay un sector que odia creo que más que al partido yo personalmente tengo un excelente trato con casi todos los sectores de la oposición incluso con personas de todos los sectores y creo que el ejemplo es en la Cámara de Diputados donde ocho diputados hemos trabajado en conjunto de diferentes espacios donde están Encuentro Nacional Patria Querida Independiente hagamos ¿qué ocurre? no son los sectores de la oposición los que odian o no hay personas que todavía creen en la politiquería y en los estigmas en todos lados en la oposición también hay que parar en la oposición al partido colorado el problema es los prejuicios tenemos que parar acá tenemos que darnos cuenta que todos tenemos algo que aportar para cambiar el Paraguay bueno tenemos pausa vamos a ver si llegamos bueno estamos de vuelta de vuelta señoras y señores tenemos 30 segundos nos vamos nos retiramos hay un desafío pero para la próxima queda pendiente para demostrar que traje traje mi guante y se demuestra que están usados los guantes el diputado arquero arquero pero yo creo que por inútil fuera de largo terminé de largo está acostumbrado a atajar penales entonces y así vamos a atajar la corrupción y vamos a atajar muchas cosas yo mira decirle a la gente acá simplemente con mucha modesta y pedirle que piensen nosotros nosotros estamos convencidos que el mayor desafío de la democracia es lograr que la gente viva mejor tenemos que invertir en transporte público en salud y en educación tenemos que poner a la persona en el centro y solo aquellos que se atreven a ir más lejos descubrirán hasta donde pueden llegar es el momento de atrevernos así que a cambiar el Paraguay y espero que la próxima para que me chute denis gracias diputado gracias compañero a Carlos le invité pero no me quede chulo